Te invito a mi barrio Te invito a mi barrio Te invito a mi barrio Donde el amor está antes que el dinero Y la familia es lo primero Y aunque no lo quiera aceptar Aquí está la gente que yo quiero Donde el amor está antes que el dinero Y la familia es lo primero Y aunque no lo quiera aceptar Aquí está la gente que yo quiero Muchos me dirán que el dinero hace la felicidad Amigo déjame decirte que no es la verdad En mi gueto se trabaja todo el día por un poco de pan Y sin importar cuánta envidia haya Caminarás, la justicia es un producto más que puedes comprar Solo debes escapar que esto pronto va a cambiar Quiero a todos unidos en una canción Que mañana aparezca de nuevo el sol Que mi gente no llore en esta ocasión Ven, te invito a mi barrio Ven, te invito a mi barrio Ven, te invito a mi barrio Para detenernos Ellos buscan la opresión Más allá de lo que quiere este gobierno De quebrantar nuestra unión Pero no, no, pues no en alto Juntos hacemos una voz Y no, no, no me caigo Haremos una canción Donde el amor es tanto es que el dinero Y la familia es lo primero Y aunque no lo quiera aceptar Aquí está la gente que yo quiero Donde el amor es tanto es que el dinero Y la familia es lo primero Y aunque no lo quiera aceptar Aquí está la gente que yo quiero No te engañes 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 Gracias por ver el video.